...donde un joven tenía la intención de sorprender a su pareja y vaya que lo logró. Él quería pedirle matrimonio y cuando se acercó con la cajita y el anillo, la muchacha se desploma por la emoción aparentemente y se desmaya. El hecho quedó registrado en un video que ha sido publicado en la web, donde actualmente ya es todo un viral, pues cuenta con más de... escúchenlo... cuatro millones de reproducciones. ¡Gracias!